Cristina, Lisa, Alex y Linda Y amigos como tú Hacen mejor la vida Puran heridas Son de verdad Y amigos como tú Nos traen alegría Yo soy tan hija Y la luz a nuestra Estoy contenta porque nos estoy viendo en persona Yo soy tan hija 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 Vamos a vivir Es el porvenir Que vengan más amigos Que el futuro ya está aquí Vamos a vivir ¡No! 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 ¡No!